de la Policía Nacional, vamos a informar sobre el caso que se suscitó el día de ayer en horas de la noche, aproximadamente a las 20 y 10, se alertó a través del ECU de 9-11 un presunto robo a mano armada a las bodegas de la Subsecretaría de Control y Administración de Sustancias Psicotrópicas sujetas a fiscalización del Ministerio de Gobierno, donde la Policía Nacional por orden de autoridad competente presta seguridad a estas instalaciones. El ataque a la bodega de la EXETED se habría registrado a las 19 y 40, cuando aproximadamente entre 20 y 40 individuos fuertemente armados, vistiendo prendas similares a las que usa la Policía Nacional, ingresan en varios vehículos, camiones y camionetas, rompiendo las seguridades de las puertas y neutralizando a los servidores policiales, los cuales fueron abordados antes de la llegada al edificio. Desarmándolos y luego de maniatarlos, intentan vulnerar las puertas de acceso donde se encontraba la bodega. En esas circunstancias se activa el protocolo que incluye alarmas de notificación, tanto sonoras como también alarmas de comunicación con varias unidades policiales, lo que también pone a las personas que estaban ingresando a estas instalaciones en alerta y salen huyendo del lugar. Una vez que se produce este retiro de las personas que intentaron vulnerar estas instalaciones, se activa el protocolo de respuesta en la cual los mismos policías que estuvieron amaniatados y personal de otros servicios reaccionan en forma inmediata y aplican el plan Código 3 en toda la ciudad. Y encontrando posteriormente un vehículo que se encontraba en Bastión Sur 3 a la altura del Tía, se encuentra la unidad de atención móvil de la Policía Nacional, quienes se percatan que un patrullero de la HUMO, que precisamente de los policías que estaban amaniatados y que realizó una persecución inmediata para localizar un camión de placas de leyenda visible GBN 8425. Al momento de parar el camión, estas personas, aproximadamente 15 que se encontraban al interior del camión, salen disparando, disparan contra los servidores policiales. La policía reacciona en este enfrentamiento. Hay una persona que queda herido y es uno de los detenidos que está precisamente en este momento siendo puestos a órdenes de la justicia. Logramos neutralizar a esta persona, quien registra 10 antecedentes por delitos de robo, asociación ilícita, existencia de delito y para varias investigaciones. Recordemos que esta persona había salido anteriormente por un habeas corpus en Santa Helena, quien estaba siendo juzgado por asociación ilícita y había puesto como su argumento problemas de salud. Sin embargo, lo vemos que estuvo nuevamente vinculado a la acción delictiva. Quiero recordarles que la Policía Nacional y el Ministerio del Interior ha generado un proceso muy rápido para destrucción de las sustancias estupefacientes. Por eso, al interior de esta instalación no se encontraban grandes cantidades de sustancias sujetas a fiscalización. Por lo tanto, seguramente la información que tenían estos grupos delincuenciales no era la correcta. Igualmente, este proceso de quema de sustancias se mantiene en forma permanente. Se ha buscado cómo agilizar ese procedimiento y por eso, gracias a la alerta temprana que hubo antes de que ingresen a las bodegas y también a que no se contaba grandes cantidades, se pudo minimizar cualquier acción violenta. Se está realizando varias investigaciones con todas nuestras unidades. Aquí sí advertimos a la delincuencia. La Policía Nacional va a ser contundente. Vamos a trabajar con fiscalía para buscar todas esas organizaciones criminales que vienen golpeando a la ciudadanía y también que tratan de enfrentar al Estado y nosotros no vamos a permitirlo. Por el contrario, vamos a fortalecer nuestras capacidades investigativas para judicializar a todos estos infractores de la ley. Queremos indicar que no tenemos por parte de la Policía Nacional ningún policía herido ni lesionado y existe una persona que estaría con una lesión por parte de los delincuentes, la persona que fue encontrada en el camión. Una consulta, si bien es cierto es una bodega que pocos conocíamos, incluso no se hizo ni siquiera tomas en lugar por el hecho de que ahí se almacena droga, no se descarta que pronto se filtró la información y que policías activos estén inmersos, involucrados en esta banda. Son 30 sujetos, 40 sujetos, la información tuvo que salir de alguien de adentro para que se conozca que ahí se almacena la droga, porque nosotros como periodistas sabíamos que esa bodega existía. Por supuesto, siempre existe la posibilidad y la instrucción que se ha dado por parte del Ministerio Interior y de la Policía Nacional es que habrá absoluta transparencia. Nosotros advertimos a cualquier funcionario policial que viole la ley, que será judicializado tal como se juzga a un delincuente. Nosotros vamos a ser contundentes, hemos pedido que a todas nuestras unidades que busquen a los responsables, si es que hay internos tendrán que ser judicializados, si es que hay externos igualmente buscaremos que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. General, ¿cuántos informados fueron sometidos por estos delincuentes y la intención de los delincuentes era que basen la droga que estaba dentro del laboratorio? Bueno, la hipótesis principal es que buscaban obtener estas sustancias, pero como les digo ha venido un proceso intenso, un proceso más rápido para no tener grandes cantidades de droga y la información que seguramente tuvieron, si era ese el objetivo, no era la correcta. De todas maneras, son varios policías, no puedo darle el número, pero vamos a reforzar todas las capacidades técnicas y operativas para fortalecer la seguridad en estos espacios que están bajo control de la policía. ¿Se habló de un robo de armas? ¿A qué armas se refiere quizás justamente a las policías que fueron magnetadas? Así es, hay ocho armas que han sido robadas a los policías, los policías que fueron abordados antes de llegar a la EXETER y de todas maneras muchos de los policías que fueron quitados sus armas son los que reaccionaron para pedir apoyo a compañeros policiales y lograr la captura de este camión y detener a la persona sospechosa. ¿Las armas no alcanzaron a ingresar a la bodega? ¿Las armas no han sido recuperadas? No han sido, son ocho armas que no son recuperadas. No, los que iban a relevar el servicio. Son abordados antes y con ellos ya amenazados hacen abrir las puertas. Ventajosamente hay un plan de reacción que se activa en forma inmediata, suenan las alarmas y huyen las personas que intentaban ingresar a las bodegas. ¿Cuánto hay de droga en la actualidad? ¿Cuánto se almacena? No podemos decirle las cantidades, pero hay muy poco porque ha habido un plan, un plan continuo de quema de drogas y se han roto los esquemas de años anteriores donde había grandes cantidades. ¿Pero si se almacenaba tanto o hasta cuánto se podría almacenar? Se ha almacenado muchas, muchas, hasta toneladas, pero al momento es muy poco las existencias. ¿La forma que ingresaron que van de periodo de todo esto? Bueno, estamos en las investigaciones. Como les dije, todos los equipos están trabajando y daremos más informaciones en las próximas horas con un poco más de contundencia. ¿De estos 15 de mis sociales que se bajan del camión y que justamente se han aceptado por este patrullero, solo uno fue atendido? Sí, bueno, tomaron diferentes rutas, pero uno de los equipos de trabajo que logró visibilizar un camión, persiguió a ese camión en el momento que se para, se bajan las personas aproximadamente 15, solamente en ese camión, pero había otros vehículos. En ese momento se enfrentan con la policía, la policía responde a estas agresiones, por eso hay un herido por parte de los delincuentes y es la persona que está capturada y huyen por diferentes sitios. ¿Policías de hilo? No, no tenemos policías lesionados. ¿Qué se sabe? ¿El camión robado? El camión no tiene alerta de robo, sin embargo estamos buscando más información con respecto a los vehículos que se utilizaron. No les voy a poder dar más información porque las investigaciones continúan y lo que sí podemos garantizar es que vamos a buscar a los culpables. Bueno, siempre se busca indicios, tal vez alguna prenda, armamento que haya sido abandonado, rastros, toda la información es válida para incrementar los datos sobre esta investigación. Perdón, todas las evidencias están siendo levantadas por criminalística, de forma técnica. Muchas gracias por la cobertura de estos dos días.